Geografías de paz ¿Eres una persona interesada por el bienestar de tu comunidad y constantemente te haces estas preguntas? ¿Cómo contar con mejores espacios de esparcimiento, recreación y aprendizaje de actividades culturales y recreativas? ¿Qué puedes hacer junto con tus vecinas y vecinos para que las situaciones de discriminación o creencias que fomentan el machismo y reproducen conductas de violencia se modifiquen o eliminen? ¿De qué manera se puede impulsar el arraigo de las personas en la comunidad, el consumo local y el cuidado de los espacios comunes? ¿Cómo impulsar una cultura de paz, no violenta y de seguridad para alcanzar una igualdad de oportunidades y derechos? ¿Cómo realizar acciones que lleven a mujeres y hombres de la comunidad a tener una convivencia familiar, comunitaria o laboral, basada en la equidad, la comunicación asertiva y resolución de conflictos? ¿De qué manera integrar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la práctica de actividades que favorezcan su desarrollo intelectual y físico, así como el aprendizaje de habilidades para la vida? ¿Qué papel te corresponde asumir en la búsqueda del cambio de condiciones adversas en tu comunidad? Si tu respuesta es afirmativa, quizás sea tiempo de Analizar las situaciones que deseas se resuelvan Integrar a otras personas interesadas en el progreso de la comunidad Aprender a organizar, planear, analizar y resolver conflictos Desde una perspectiva de construcción de paz y cohesión social Así como mantener presente en el análisis de las situaciones El enfoque de la perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad ¿Qué proponemos con este curso? Formación en un modelo de intervención social que sume a la construcción de paz positiva Dirigida a interesar a las personas en el valor de colocar el bien común Y la ayuda mutua por encima del interés individual Con la finalidad de lograr mejoras en la infraestructura Organización y conciencia social para el beneficio de todas y todos los que habitan la zona Temáticas de aprendizaje Fundamentos Análisis de coyuntura Investigación Participación Modelo ecológico Paz Cohesión social Metodologías Cartografías participativas Mapeo de actores sociales Mediación comunitaria Justicia restaurativa ¿Cómo lo proponemos? A través de una capacitación teórica práctica a distancia con una duración de 40 horas Elaboración de un proyecto en el que pongan en práctica lo aprendido Revisión entre las y los participantes de los proyectos presentados Participación en foros en los que exponga su aprendizaje o experiencia Exposición de su proyecto mediante la aplicación Flipgrid Temáticas de los módulos Módulo 1 Paz Módulo 2 Cohesión comunitaria Módulo 3 Análisis de coyuntura Módulo 4 Cartografía social participativa Módulo 5 Acción sin daño Módulo 6 Mapeo de actores sociales Módulo 7 Gestión comunitaria Perfil de participación Disposición Iniciativa Creatividad Liderazgo Capacidad de escucha y comunicación Y apertura Resultados esperados Identificar un tema clave sobre el cual la comunidad comience a sugerir acciones Delimitar un territorio en el cual pondrán en práctica las herramientas del curso Analizar la situación y generar acciones de cambio Una vez realizado el análisis de coyuntura La cartografía social y el mapeo de actores Será más fácil avanzar en estrategias que lleven a la construcción de una cultura de paz y cohesión social Como mexicana me siento con el compromiso y el deseo de que las condiciones de bienestar, salud, educación y seguridad de las niñas, las adolescentes, mujeres jóvenes y adultas sea cada vez más apegada al ejercicio pleno de sus derechos Yo estoy convencida de que el primer paso es conocer mi territorio Involucrar a otros actores sociales desde la creación de cartografías participativas y con el mapeo de actores sociales Soy un hombre mexicano que ha tomado conciencia de la importancia de cambiar su manera de pensar y participar en la construcción de una sociedad equitativa En la que los niños, los adolescentes, los hombres jóvenes y adultos pueden expresar sin violentar o violentarse En donde aprendan a colaborar en su casa, comunidad y trabajo desde una cultura de paz e inclusión Considero que las geografías de paz permiten visibilizar las acciones que no ayudan al crecimiento y desarrollo comunitario Así como recuperar las experiencias exitosas encaminadas al bienestar de todas y de todos Gobierno de México